... Tragedia en el centro de Logroño. Un hombre ha muerto y dos están heridos, uno en la UCI, a consecuencia del derrumbe de un edificio. Se trata de Adoratrices, en la calle Juan XXIII, donde se realizaban reformas para habilitar una residencia de estudiantes. Por causas que se desconocen, se ha venido abajo poco antes de las 10 de la mañana desde la tercera planta y en cascada. Dos obreros han resultado heridos, están en el Hospital San Pedro y en torno a las 2 de la tarde se ha localizado el cadáver del fallecido. ¿Cómo están, señores? Terrible suceso en este martes 25 de julio. Ha sido una mañana muy complicada porque al principio todo eran dudas. Los vecinos han alertado de que olía mucho a gas y ha costado cuatro horas encontrar a ese tercer hombre fallecido. Se han desplegado numerosos efectivos. Se consigue rescatar a dos personas en los primeros minutos del siniestro, con heridas, una de ellas graves, pero que evolucionan favorablemente ambas en el Hospital San Pedro. Y por desgracia, hace unos minutos se ha conseguido rescatar a la tercera persona que estaba dentro del edificio y que desgraciadamente ha fallecido. Enseguida vamos a conocer los detalles. Vamos ahora con otros asuntos. Hablamos con una psicóloga para saber cómo plantar cara a la adicción de nuestros hijos a Internet y a las nuevas tecnologías. Al igual que no dejaríamos a nuestros niños en la plaza de una gran ciudad solos, es importante que a edades precoces todavía los padres vayan vigilando, monitorizando lo que hacen sus hijos por Internet. Hay menores que pasan hasta ocho horas frente al móvil o el ordenador. Se trata, según los expertos, de un problema de salud mental, ya que reduce su vida social o esta solo se da a través de una pantalla. Sin embargo, no hay que demonizar las nuevas tecnologías porque han venido para quedarse. Lo que hay que hacer es educar a los niños desde pequeños. Hoy es 25 de julio, festividad de Santiago, así que es una jornada muy especial para las personas que están realizando el camino. Para los municipios que forman parte de esta ruta, el camino es un auténtico tesoro. El camino de Santiago, a su paso por Logroño, es un verdadero emblema que nosotros, como corporación, y subrayo corporación, porque aquí están de todos los signos políticos hoy, pues queremos no solamente afianzar, sino que potenciar. Vamos a aprovechar al máximo todo lo que venía de anteriores legislaturas. Parte de la corporación municipal, con presencia de buena parte de los grupos, ha realizado el camino de Santiago desde el fielato del Puente de Hierro hasta el barrio del Arco y la salida hacia la grajera. Mejoras en las señales, más comunicación con la hostelería y un nuevo parque son mejoras que se realizarán en breve. Y en deporte es un ilusionado. Ciudad de Logroño arranca la pretemporada. El equipo echa a andar y lo hace con una plantilla renovada. 16 jugadores conforman ahora mismo el plantel frangivino y siete de ellos son caras nuevas, aunque se espera alguna incorporación más. Un bloque que este curso tiene por delante un reto de los que gustan, porque va a compaginar un año más la Liga Doméstica y la EHF. Dos competiciones muy exigentes, pero que les hacen estar motivados desde el primer minuto de juego. Sí, yo creo que tenemos una plantilla compensada. Vamos a cortar los dedos que no tengamos lesiones, que no tengamos contratiempos, pero en principio yo creo que el equipo está bien formado y que yo creo que nos puede hacer disfrutar. Un hombre ha muerto y otros dos están heridos, uno de ellos ingresado en la UCI tras el derrumbe de un edificio en el centro de Logroño. Faltaban 10 minutos para las 10 de la mañana cuando los vecinos del entorno de San Juan XXIII han escuchado un fuerte ruido. Procedía del edificio de Adoratrices donde se realizan obras para habilitar una residencia de estudiantes. Se pueden imaginar cómo ha transcurrido la mañana en esa céntrica calle. El derrumbe se ha producido en una parte del edificio de Adoratrices. Los cascotes han caído en vertical hacia abajo. Los vecinos nerviosos han alertado de que olía a gas. La empresa ha cortado el suministro. Han empezado a venir la policía, la ambulancia, luego los bomberos y ya nos han echado dos para atrás que se habían dos muertos, o sea, dos han salido y uno que tenían que sacar. No sé si se habrá muerto el pobre hombre. Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, todas las fuerzas de seguridad se han centrado en primer lugar en acordonar la zona, en trasladar a los dos heridos e intentar buscar al hombre que en principio estaba desaparecido. Finalmente ha sido localizado cuatro horas después, hacia las dos del mediodía. Se han utilizado unidades caninas y drones térmicos. El estado en el que ha quedado el edificio lo dice todo. A las 10 menos 10 de la mañana, un ruido ensordecedor acababa con la tranquilidad de las cafeterías del entorno. En el edificio trabajaban varios obreros. Dos de ellos han sido evacuados y están ingresados en el Hospital San Pedro. Pero la intensa presencia de fuerzas de seguridad alertaba de que algo pasaba. En menos de 10 minutos había aquí ya un equipo de cerca de 80 personas trabajando en primer lugar, en concretar qué es lo que había ocurrido. El derrumbe era evidente. Se han trasladado hasta este punto seis ambulancias y dos de ellas medicalizadas. Se ha procedido al rescate inmediato de dos personas heridas. Había una persona a la que no se encontraba. Drones térmicos han buscado señales de vida y no las han encontrado. Lamentar por parte del Ayuntamiento de Logroño el fallecimiento de un trabajador, una persona, un vecino de la ciudad. Realizar la necroreseña de esta persona fallecida, de este varón fallecido, de tal manera que se va a proceder al cotejo de las huellas que disponemos en la Jefatura Superior Policía de La Rioja. Está avisada la autoridad judicial, el médico forense, que se desplaza hasta el lugar de los hechos y posteriormente los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciarán junto con los técnicos especialistas y los competentes por parte de la comunidad autónoma una investigación. Finalmente, cuatro horas después del suceso, hacia las dos del mediodía, se ha confirmado el trágico desenlace. Las fuerzas de seguridad han recuperado el cadáver del hombre fallecido dentro de los escombros. Las pantallas han venido para quedarse y a nivel social, pues los padres y los educadores tenemos que ir enseñando a los niños a utilizar adecuadamente las pantallas. Pues no es tanto una cuestión de prohibir como de reeducar. Las familias deben implicarse para que el uso de las nuevas tecnologías e internet no se convierta en un problema de salud mental. Hoy hemos visitado la unidad infanto-juvenil para saber cómo plantar cara a esta adicción que cada día va en aumento. El teléfono móvil va camino de convertirse en un apéndice más del cuerpo de nuestros hijos. Hasta ocho horas pasan algunos frente a una pantalla, algo que afecta su desarrollo cognitivo y emocional. Sería adecuado que los padres consultaran con el pediatra o con el médico de atención primaria porque las redes sociales están ocupando gran parte de la vida de esos menores y la realidad es prioritaria sobre la red social. Se trata de un problema de salud mental de primer orden, por lo que las familias deben implicarse. Al igual que no dejaríamos a nuestros niños en la plaza de una gran ciudad solos, es importante que a edades precoces todavía los padres vayan vigilando, monitorizando lo que hacen sus hijos por internet porque tiene algunos riesgos y que les vayan educando sobre esos riesgos como pueden ser el ciberbullying, el grooming o recibir amenazas a través de internet. Igual es un poco adictivo, pero bueno... Que pasa demasiado tiempo. Que pasa demasiado tiempo con el móvil. Y vienen con bailes de TikTok, vienen con canciones de reggaetón que los amigos tienen y que les dejan y que les enseñan a ellas. La adicción a las pantallas va en aumento y la pandemia no ayudó precisamente. Tras el COVID hemos encontrado muchos adolescentes que cuando han tenido que quitarse la mascarilla y volver al instituto, les ha costado y les ha costado volver a relacionarse con sus compañeros. Por eso, dado que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, hay que reeducarles. Vamos ya con más asuntos. La consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja se ha reunido hoy con todo el sector del vino para aportar datos que son interesantes para miles de personas. ¿Cuánto cuesta la producción de uva aquí en La Rioja? La conclusión que la consejera ha expuesto en esta reunión es que en el año 2022 los precios medios percibidos por el agricultor son de 71 euros por 100 kilos para uva tinta y 62 para blanca. Lo que le costó al agricultor producir esa uva en el año 2022 se acercó bastante a esas cifras porque subieron los fertilizantes, la mano de obra y los carburantes. Mal año, por tanto, para los viticultores. El Camino de Santiago es un auténtico tesoro para las ciudades y municipios que atraviesa porque revitaliza los pueblos y supone un revulsivo económico. Logroño es una de esas ciudades y el Ayuntamiento es consciente de que el paso de los peregrinos imprime en su retina un lugar al que volver de vacaciones. Todos los esfuerzos son pocos para mostrar la mejor cara. Buena parte de la corporación con miembros de los diferentes partidos se ha calzado hoy las botas para hacer el camino que a diario realizan miles de peregrinos. Una experiencia única que todos debemos vivir. Es una experiencia espectacular. La verdad que es una cosa que yo recomiendo que se haga por lo menos una vez en la vida. Si no se puede todo el camino de golpe, pues hacerlo en semanas. Conscientes de que Logroño puede ser una buena plaza para regresar sin botas, para conocer más a fondo la ciudad y sus atractivos, el Ayuntamiento prevé mejorar las señales y explicar a los peregrinos la oferta hostelera que es abundante. Vamos a procurar también tender puentes con la hostelería para entender mejor al caminante y que el caminante lo pueda tener más fácil para disfrutar también de la restauración y de la hostelería logroñesa. El Ayuntamiento de Logroño prevé también dejar buen sabor de boca a los caminantes cuando enfilen la parte final de la ruta y dejen atrás la capital. Al final del barrio de La Cava, junto a las viviendas de Toyoito, pues en esa despedida del caminante que ya enfila hacia la garajera y por tanto abandona nuestra ciudad, camino de Navarrete. Ahí vamos a situar un parque. La decisión del Partido Popular de anular la ley de protección animal por vía de urgencia está desatando airadas críticas de diferentes organizaciones animalistas. Acción para el respeto animal ha iniciado una recogida de firmas y a Parrioja, una de las asociaciones que promovieron la ley, ha alertado hoy de las consecuencias de la derogación. Dicen que los animales van a quedar desamparados dos meses hasta que entre en vigor una norma estatal y que aún así quedarán excluidos perros de caza, rescate, guía o asistencia. Dejar a una región sin ley animal supone eliminar la trazabilidad sanitaria o la cría y la venta. Lo que vemos que va a ocurrir, estamos muy preocupados, tremendamente preocupados por la situación de los animales en nuestra comunidad. No solamente, además, es la protección animal, sino que también regula, lógicamente, la identificación, las recogidas, lo que hace una ley, la trazabilidad sanitaria de los animales, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también se va a quedar sin cubrir en un vacío legal que no sabemos qué va a ocurrir. Sí, al final, cuando empiezas una ilusión, fastidados estamos. Y yo creo que, bueno, que al final son gente, la inmensa mayoría jóvenes, que tienen esa ilusión de hacerlo bien, de progresar, de estar lo más arriba posible, de volver a estar en Europa, de luchar en Europa y yo creo que puede ser la palabra que defina todo esto. Pues ilusión, esa es la palabra con la que comienza Ciudad de Logroño la pretemporada. El equipo Echandar y lo hace con una plantilla muy renovada. 16 jugadores conforman ahora mismo el plantel frangivino y siete de ellos son caras nuevas. Un bloque liderado de nuevo por Miguel Ángel Velasco y que este curso tiene por delante un reto de esos que gustan ya que va a compaginar un año más la Liga Doméstica con la EHF Liga Europea. Dos competiciones muy exigentes pero que les hacen estar motivados desde el primer minuto. Sin duda, un año tremendamente ilusionante para Ciudad de Logroño. El equipo riojano comenzará el 9 de septiembre en la Liga Sobal aunque el día 2 disputará la Supercopa Ibérica. Además, durante estas seis semanas de pretemporada Logroño jugará también un triangular aquí en el Palacio de los Deportes y por supuesto no faltará al torneo de Eguía que organiza como siempre el Vidasoa. Dice Velasco que tiene este año una plantilla compensada, un equipo dinámico y que será bonito de ver en pista. Afortunadamente yo creo que la columna vertebral del equipo que son los tres centrales, Juan que defiende en el centro, bueno, pues la tenemos y hay que bueno, yo creo que meter sobre todo dentro de todo el sistema a Zaja y a Rolando en el pivote. Y bueno, y lógicamente a Ponciano que yo creo que le va a costar menos adaptarse por el hecho de conocer la liga, ¿no? Bueno, luego los extremos, bueno, Xavi y Martí que es, bueno, pues parecido a lo que teníamos estos años de atrás, ¿no? Un jugador grande que defiende en el 2 como Martí que te puede hacer el avanzado y luego Xavi, pues muy rápido, buen finalizador ahí en el extremo. Zaja que bueno, yo creo que que tiene que crecer y nos tiene que ayudar también defensivamente en el centro que nos puede dar muchas posibilidades ahí de bueno, a la hora de combinar jugadores en el campo y bueno, y la portería es completamente diferente. En total 16 jugadores, 7 de ellos nuevos aunque quizá llegue otro defensor. Yo creo que nos hace falta un puntito más, ¿no? alguien que nos dé también un poco la defensa en el centro aparte de los que no la pueden dar. El hecho de jugar las dos competiciones te desgasta mucho y bueno, vamos a intentarlo. Velasco confía en que la semana que viene todos estén entrenando. Martí Soler se ha incorporado hoy y Ponciano lo hará el jueves. Álvaro Preciado y Xavi Tua andan renqueantes tras sus operaciones y Rivero continúa con su recuperación del cruzado. Este pasado fin de semana el entorno de Ezcaray mostró su mejor cara en una cita de bicicleta de montaña que no dejó a nadie indiferente. La Extreme Ezcaray en la que participaron casi 400 corredores. Tres etapas, tres recorridos e imágenes tan bonitas como las que les ofrecemos a continuación. La verdad que ha sido una salida fresca pero nos adentrábamos rápido en el monte, entrábamos en calor, unas vistas espectaculares. Ver Ezcaray amanece con la niebla baja, los animales, la naturaleza han estado puro. Vamos, a mí me vuelve loco eso. Y nada, a partir de ahí ya hemos probado a irnos en solitario en el primer puerto. Las sensaciones eran buenas. Digo, bueno, pues si me tienen que pillar, que me pillen y si no pues voy abriendo camino. Bueno, pues ¿qué voy a decir yo de mi pueblo? Entorno genial, las bajadas espectaculares, estaba todo muy bien, muy limpio, muy cuidado, siempre gente por todos los lados ayudando y muy expectante a lo que podía pasar o pasaba en la carrera. Así que yo me he sentido particularmente muy arropada porque estaba en mi pueblo y ¿qué voy a decir yo de él? Subidas muy duras y bajadas espectaculares. La de los siete puentes me ha encantado. Claro, las vistas de Valdezcarí son impresionantes. El San Lorenzo y todo el valle es alucinante. Y la bajada de Los Serrano, técnica, dura y a la parte un poco peligrosa, pero la hemos podido llevar bien. Y la verdad es que en Turza les tenía más o menos cerca y digo, ¿qué hago? ¿Espero o no espero? ¿Voy con ellos? ¿No voy? Y al final he dicho, pues voy tirando y ya está. Y en Valdezcarim me decían que me han dicho que llevaba tres minutos de ventaja y ya lo he intentado mantener a esta meta que pues así mantener mejor el liderato. Siguiente parada Najera que nos va a enseñar un año más su historia desde los primeros pobladores los verones hasta su capitalidad junto a Pamplona en los siglos 10 y 11. Lo hará cada noche a partir de las 10 y media desde hoy y hasta el sábado una edición la 55 ya de la crónica najerense que involucra a casi 300 personas. Son reyes de Najera don Sancho Garcés tres son ya a sus hijos los nombres diré. La crónica najerense siempre es igual pero siempre es diferente. Es una obra del pueblo y para el pueblo que surge de la necesidad de contar su historia. Su majestad el rey Sancho Garcés. Al amparo de Santa María la Real cada noche a las 10 y media desde hoy hasta el sábado sus gentes darán vida de nuevo a reyes reinas príncipes obispos caballeros campesinos. Tenemos alrededor de 150 160 personas adultas para el espectáculo unos 45 o 50 niños un grupo de baile de 24 personas y luego toda la gente que está alrededor que es la del trabajo oscuro que se dice pero que es fundamental. Personajes algunos reales y otros legendarios que junto a la música la luz y como no el vestuario crearán un ambiente único para sumergir a los espectadores en la nájera medieval La cantidad de vestuario la calidad de vestuario el gusto la literalidad Ella Mabel del Pozo lleva desde 2019 como directora dejando su impronta Me apetecía mucho sí poner la voz de la mujer creo que el espectáculo estaba contado sobre todo desde la mirada de los protagonistas masculinos y a mí me apetecía contar hacer un apartado teatral donde un personaje explicara cómo se sentía emocionalmente en este caso La Reina Una edición La 55 ya en la que seguro volverán a sorprendernos Y menos ser desposeído de lo que es mío Y de Nájera a Clavijo porque hoy allí Día de Santiago continúan celebrando sus siestas patronales Este domingo y coincidiendo con la jornada electoral organizaron una gran paella en la puerta del colegio electoral a la que acudieron más de 100 personas en pleno corazón del Valle de Lidegua Clavijo la unión de los tres ejércitos pone punto y final hoy a estos festejos Y señores y en este punto y antes de decirles adiós volvemos a la que sin duda la noticia de este martes 25 de julio ese terrible suceso que ha tenido lugar esta mañana en pleno corazón de la capital riojana en esa calle Juan 23 en el edificio de Adoratrices donde se ha derribado parte y que le ha costado la vida a uno de los trabajadores otros dos están ingresados en el hospital San Pedro uno de ellos en la UCI Pues señores así nosotros llegamos al final de nuestro tiempo gracias como siempre por elegirnos nos vemos a la tarde buenas tardes Música Música Gracias por ver el video.